Miembros de las diferentes instituciones en coordinación con el Ministerio de Salud del municipio de Boaco realizaron la apertura de la campaña contra el virus del dengue, esto bajo el lema vivir limpio, bonito y sano, con el objetivo de erradicar el dengue. El puesto de mando va a estar ubicado ahí en el zonario, los compañeros del MINSA nos llevarán la información de cuántas casas se trabajaron, cómo estuvo la batización, cuántas charlas hemos impartido y en los barrios nos van a estar esperando los compañeros de los gabinetes de la familia, comunidad y vida que es nuestro brazo derecho, nuestro principal es la voz en esta campaña. El objetivo es erradicar el dengue, ahorita no vamos a destruir los diferentes barrios, vamos a hacer una jornada de limpieza, vamos a eliminación de calaches, eliminando calaches, eliminando el resto de las instituciones, todo aquello de basura que puede hacer el barrio de San Pablo. Bueno, el día de hoy andamos limpiando para ayudar a la comunidad, para mantener las calles limpias y haciendo conciencia de que la epidemia del dengue aún no ha terminado y que debemos de hacerle frente juntos. Hay que mencionar que estas campañas se estarán realizando periódicamente, esto con el fin de erradicar los criaderos de zancudos para la erradicación del dengue y no tener muertos en el departamento por este virus que puede ser mortal para el ser humano. En Crónica TN8 les informó Ariel Mena.